¡Ay, que tanto también me duele! ¡Ay, la cara, esa entera! ¡Ay, que tanto también me duele! ¡Ay, será, sé! ¡Cierra la línea! ¡Ay, será, sé! ¡Ay, será, sé! ¡Cierra la línea! ¡Cierra la línea! ¡Cierra la línea! ¡Cierra la línea de la copurena! ¡Cierra la línea de la copurena! ¡Cierra la línea de la copierna! ¡Ay, que tanto también me duele! ¡Para acasarme! ¡Era licencia de rama! ¡A que tanto gnita! ¡A esa niña la quiero ahí! ¡Es mi venta! Y. ¡Ay, que no lo puedo mirar! Yo viento todo, yo vengo a visitarlo No vienes a ir yo En el camino para ti, porque es mi vida Yo vengo a visitarlo, no vienes a ir yo ¡Ay, que no lo puedo mirar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!